Las ventanas que hay en tu casa o en la escuela te permiten ver más allá del lugar en el que te encuentras, ¿cierto? Bueno, pues esa misma función tiene las ventanas que se despliegan en tus diferentes dispositivos. ¿Cómo funcionan las ventanas en los sistemas operativos? ¡Vamos a descubrirlo! Las ventanas en sistemas operativos fueron hechas para abrir aplicaciones, ver el contenido de las carpetas y organizar tu información. No todas las ventanas son iguales. Por ejemplo, para los sistemas operativos que usan las computadoras de escritorio, las ventanas cuentan con botones para maximizar, minimizar y cerrar. También se pueden arrastrar por la pantalla o escritorio, hacerlas más pequeñas o grandes, y se puede observar y trabajar sobre varias ventanas al mismo tiempo. Tus dispositivos móviles también tienen ventanas que contienen archivos y aplicaciones, pero no cuentan con todas las funciones como las ventanas de una computadora personal. De acuerdo con tu sistema operativo, puedes saltar de una a otra presionando algún botón, ejecutando algún gesto en pantalla o seleccionando la pestaña. A diferencia de una computadora, estas ventanas no se pueden arrastrar sobre la pantalla. Las ventanas de las aplicaciones no cuentan con la opción de minimizar o maximizar, pero pueden tener algún menú. Las ventanas se mantienen abiertas aunque no las veas en pantalla. Ciérralas manualmente con la X o bien arrastralas hacia afuera. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo navegar entre las ventanas de tus dispositivos. Sigue probando y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.